España, Andalucía y Catalan. Digamos, dos empresas, para mí es... Yo también quiero usar dos palabras, entusiasmo y libre. ¿Qué significa? Para mí, yo puedo sentir que algunas veces podemos tener la reunión con Avaldoa, dos reuniones, un día. También, algunas veces, no tenemos noticias, no tenemos ninguna noticia que ustedes por dos semanas. Bueno, pero yo creo que trabajamos con ustedes, libre, en su ártica, pero estamos bien, hemos realizado la oriéndia pública. Bueno, VISA y MDH. VISA, digamos, a unas las dos, no puede llegar aquí, pero sabemos que una generada de MDH está aquí. Es de dos inglesas que hemos trabajado más de cinco años. Yo creo que... Ustedes saben todo. Este es el atleto de la inglesa. Bueno, y en futuro, quizás, este... tenemos que mirar el asunto con ustedes. Eh... Además, el CES, que también está aquí, Señor Jesús, para mí, este... Su inglesa es una inglesa muy difícil. Hemos calculado, uno de sus proyectos tiene más valor por día. ...de nuestra lectura. Ya, entonces, eso tenemos que estudiar, cómo ustedes pueden lograr eso. Pero... Ustedes han logrado un trabajo más difícil para vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, hay más inglesas que quizás no pueden mencionar todos. Aquí tenemos de Protejna, tenemos de... Digamos, este... Plincon Santoro está aquí. De GME no está aquí. Pero, digamos, diferentes inglesas tienen diferentes estadísticas. Y yo entiendo que el Señor Quirmo, este Protejna, nos ayuda mucho sobre el primer contrato que vamos a firmar para el proyecto Compa de Fama. Ya. Eh... Además, yo también quiero mencionar que nuestro amigo, Tomás, está aquí. Eh... Digamos, no hemos logrado ningún trabajo con geológica. Pero... Estamos... Estamos yendo para ver de qué manera podemos cooperar. Y Tomás fue nuestro trabajador de tres años antes. Bueno, eh... Muchísimas gracias a todos. Eh... Espero que en el futuro podamos contar con ustedes. Y al final, les deseo feliz fiestas patrias expulsas para ustedes y para nuestras empresas. Además, disfrutamos esta noche con música para la comida. Muchísimas gracias. 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 Bueno, eh... Siguiendo con una breve programación, invitamos a uno de nuestros compañeros, el ingeniero Marcos Arrano, por favor, para que dirija unas palabras en representación de los colaboradores de Shinyao. Un aplauso, por favor. Gracias. 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 Buenas noches con todos ustedes. Como dice Juanito, estamos aquí reunidos para agradecerles a todos ustedes por la colaboración que hemos tenido durante todo este tiempo. Eh... Han sido prácticamente dos años de trabajar en... en... primero en el diseño de la mina, en el diseño del puerto, y luego trabajar para... eh... lograr esta... pasar estas audiencias haciendo un trabajo que ha costado tanto a ustedes como a nosotros. Agradezco a todos ustedes, nuestros invitados, y también... a mis compañeros, por todo el apoyo que hemos tenido para lograr todo lo que hemos conseguido hasta este momento. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Por favor, Juanito. Sí. Eh... Caridad, vamos a entregar... algunos presentes. Eh... agradeceríamos antes que se acercara el señor Juan Rodríguez, gerente general de Alecoba, Perú. Por favor. Un aplauso para el señor. Aplausos. Bueno, buenas noches a todos. Primero que nada, eh... felicitaciones al Cisado, al señor Juan, por el número de... el avance tan importante que ha tenido en la fecha de compromiso, que es un espacio fundamental para el éxito del proyecto. Obviamente, no... no ha sido muy rara, es un mismo trabajo, un deseo, de mucho, de mucho tiempo, con la colaboración de muchas empresas, de muchas cuales...